Todo lo que está pasando con las elecciones y todo lo que se ha dicho de los latinos y de lo que se quiere hacer creer acerca de nuestra cultura latina. Hice esta canción para explicar de dónde vengo, cómo llegué a los Estados Unidos. ¡Arriba Nicaragua! ¡Arriba Nicaragua, claro que sí! En el año 78 que tuve que salir de mi país por la guerra, cruzar la frontera por Tijuana, entrar a este país como muchos latinoamericanos que vienen oyendo de Latinoamérica, lo hacen. Me gusta comenzar esta canción con un pequeño... con un pedacito de un tema muy importante para los nicaragüenses, escrito por mi tío Carlos Mejía Godoy. Una canción que casi es como el segundo himno nacional en mi país. Nicaragua, ni carabuita. La formantina de Nicaragua Adonada por la bendita Nicaraguita Sangre de mi ángel Ay, Nicaragua son más dulcitas Que la mielita de Tabara Y dice Pero ahora que ellas son lindas Y Nicaraguita Yo te quiero mucho más Pero ahora que ellas son lindas Y Nicaraguita Yo te quiero mucho más ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Zambo! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Zambo! 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 Crecí en las sombras del silencio, un ilegal con miedo Sin papeles y sin dirección, desde los quince años Soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá Entre mi gente soy la voz que vive lejos, pero jamás voy a olvidar Esos amaneceres bellos de Sonoto, dos juegos en la cañería Mi primera novia y mi identidad Vivo marcado por mis plantas Son dos azules y una blanca Cuando te lo llevo a mi patria Vivo a donde viva, yo me siento en casa Hoy tengo un hijo y no quisiera Verlo pasar esa experiencia Si un día no hubiera fronteras Vivo que mi historia no se repitiera Crecí en las sombras del silencio, un ilegal con miedo Sin papeles y sin dirección, desde los quince años Yo soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá Entre mi gente soy la voz que vive lejos, pero jamás voy a olvidar Esos amaneceres bellos de Sonoto, dos juegos en la cañería Mi primera novia y mi identidad Desde los quince años soy el extranjero No soy de aquí ni soy de allá Desde los quince años soy el extranjero Entre mi gente soy el extranjero Entre mi gente soy la voz que vive lejos, pero jamás voy a olvidar Esos amaneceres bellos de Sonoto, dos juegos en la cañería Mi primera novia y mi identidad Mi primera novia y mi identidad Mi primera novia y mi identidad Y una mano en la cañería